Para su autoridad, que en la presente audiencia solo estemos las partes que vamos a participar conforme al artículo 116 del Código de Procedimiento Penal, lo que pedimos en cuanto a derechos. La audiencia del ex ministro Juan Santos Cruz duró cerca de nueve horas. La justicia determinó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro. Se usó la detención preventiva en San Pedro. Algo injusto porque no se logró aprobar nada, pero posteriormente vamos a determinar eso. La ex autoridad no pudo desvirtuar riesgos procesales de obstaculización y fuga en las investigaciones. Se aguarda que en las próximas horas este sea trasladado a la cárcel de San Pedro. No solamente la anotación de bienes que ya hemos solicitado ante el juez como una aplicación de medida cautelar de carácter real. Eso corresponde, pero lo que estamos haciendo fundamentalmente es ir a presintar esos bienes inmuebles y posteriormente secuestrarlos, porque son parte de los elementos del hecho. Juan Santos adquirió 27 inmuebles, cinco vehículos, dos haciendas y otros bienes con dinero proveniente, aparentemente de hechos de corrupción. Han comprado una camioneta Hilux, una vagoneta Mitsubishi, una vagoneta Prado, un Hammer, un camión rojo en Tarija. Las siete empresas vincularas con irregularidades con la ex autoridad son parte de la investigación. Empresarios junto a otras personas serán citadas. Van a declarar el número que considere el fiscal necesario.